Ahora ya están caminados, están caminados, gracias a Dios ya los equipos están todos acá, hicieron la hoja de ruta, está todo acomodado, la gente donde va a pasar la carrera están trabajando a full para que esté todo listo en la zona de Alén mañana y el domingo en Concepción de la Sierra, Tres Japones y Apóstoles. ¿Qué sucedió en la aduana argentina? Y bueno, hubo un gran problema administrativo, que se tuvo que hacer de nuevo todos los papeles, aparentemente faltaban documentaciones y bueno, la verdad que nosotros justamente para no tener este tipo de problema hemos contratado una empresa que haga todos los despachos de aduana, se hizo todo con antelación y bueno, a la hora que tenían que pasar faltaban algunas cosas y bueno, ahí empezó un grave problema donde tuvo que intervenir el vicegobernador, el ministro de turismo, el ministro de deporte, hasta el presidente del automóvil co-argentino y todos los contactos que podíamos, bueno, pero en definitiva al final hubo buena voluntad para que esto se destrabe y lamentablemente los equipos tuvieron que quedar parados dos días, ¿no es cierto? y con todo el cansancio, con el calor, así que bueno, pero son cosas que suceden y esto tiene que ser una lección, un aprendizaje para que si traemos este tipo de eventos o otro año, no vuelva a suceder, ¿no? ¿Estos papeles que faltaban estuvieron entre los requisitos iniciales? Y aparentemente no, porque se hizo todo como teóricamente se tenía que hacer, por eso hicimos con mucha antelación, 60 días antes empezó a trabajar en el tema aduanero y en el tema de papeles, no soy un gran entendido, no tengo idea de qué papeles son, pero para eso están los que saben, ¿no es cierto? Y nos iban guiando y iban transmitiéndole a los equipos lo que necesitaban y bueno, después nos vimos sorprendidos por esto y un poco que se atrasó el trabajo deportivo que teníamos que hacer, 48 horas. Desde el 2012 que no venía una fecha acá, ¿qué significa para el turismo misionero que hoy se esté jugando acá en Misiones? Yo creo que es muy importante para el turismo, es muy importante para el deporte demostrar que Lampinar está capacitada para hacer este tipo de eventos, yo creo que lo estamos haciendo bien, por supuesto, equivocaciones hay para ajustar, ¿no es cierto? Pero un poco que nos falta la gimnasia de hacer todos los años. Bueno, espero de que este sea el inicio, de que el año que viene el CODASUR, ellos nos digan que tenemos que hacer la fecha, ¿no es cierto? Este es un largo trabajo de años, de muchos viajes y más viajes para seducir, para que vuelvan a nuestras tierras, ¿no es cierto? Yo creo que los pilotos están contentos, están contentos en la parte deportiva, con los caminos, porque no tuvimos una queja, porque los intendentes de las ciudades donde pasa el rally, han trabajado realmente impecable, así que no hay nada que cuestionar y siguen trabajando, así que bueno, vamos a tener una noche y madrugada larga, porque a las 3 de la mañana vamos a ir a ver el camino, el encintado, para que esto sea de la mejor manera, porque yo creo que lo más importante en este tipo de evento es la seguridad, sin duda, porque es un evento de un altísimo riesgo, estos autos europeos que vinieron a visitarnos, de 0 a 100 aceleran en 4 segundos, así que con grandísimos pilotos, y bueno, creo que termine como una gran fiesta, como siempre tuvo que serlo, ¿no? Bueno, todo el equipo estuvo prácticamente dos días enteros, parados ahí, esperando papeles, y bueno, las sufrieron bastante, pero ya están acá. Bien, ¿y cuántos días de viaje tienen hasta acá? Los chicos tienen como 3, 4 días de viaje, son como casi 2.000 kilómetros, y bueno, lo que se tarda en cruzar las fronteras de Bolivia-Paraguay, y bueno, dos días más en la frontera de Argentina. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué era el papel que faltaba? La verdad que no sé bien, pero pedían papeles, y siempre faltaba algo, así que faltaba la firma de alguien, etcétera, etcétera, así que... Pero lo bueno es que se solucionó, la verdad, la gente aquí del rally de Misiones trabajó excelente, se movieron muy bien todos, así que bueno, va a salir un lindo rally. ¿Afecta por ahí esto del tiempo al equipo? Un poco, porque estuvimos medio jugados ayer en el tema de hacer el... El día de hoy, perdón, en hacer todo lo que fue la revisión del auto, etcétera, entonces como que quedó más apretado todo, pero ya está bien. ¿Hicieron una hoja de ruta hoy, reconocimiento, qué te pareció? Sí, muy bueno, dos días diferentes, el sábado es mucho más técnico, y el domingo es mucho más veloz, y bueno, va a ser una carrera difícil, el calor va a ser bastante, va a jugar en contra para nosotros, porque adentro hace mucho calor, y bueno, hay que salir a hacer una carrera inteligente. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.